¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Quince. Bien, bien, bien. Para acá. Bien, Miguel. Dos. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ven ahí! ¡Ven! ¡Ven atrás! ¡Ven! ¡Ven! ¡Está bien! ¡Ven! ¡Los dos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! Ahí, ahí está bien! ¡Ven! ¡Viene los dos! ¡Llega! ¡Toca! ¡Ojo! ¡Llega! ¡Llega! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Llega! 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 ¡H från ¡Más! ¡Salí, salí, salí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Por ahí van a dar dos juegos jugadores en el pilastro! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Por ahí van a dar dos juegos jugadores en el pilastro! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Quince. 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 Adiós. Adiós. No sale. Trim partes. Gracias. Y bueno. Están atrás, ¿eh? Minu. Tranquilo, paré, paré, paré. Están Miguel atrás. Tocá, tocá. ¡Ah! ¡Aguien, no! ¡Aguien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Aguien, no! Se nos ha decidido. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Cambios, eh! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Achú! ¡Mucho, Pepe! ¡Mucho, Pepe! ¡Mucho, eh! ¡Muy bien, enanito! ¡Muy bien, Pepe, Pepe! ¡Mucho, Pepe, Pepe! ¡Mucho, Pepe! ¡Mucho, Pepe! ¡Mucho, Pepe, Pepe! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Bien! 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 ¿Qué son? ¡Bien! 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 y bueno y bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a la selección! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tienen el otro. ¡Gracias! ¡Saltad, chiquito! 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 ¡Saltad, chiquito!